Hola, pues estamos aquí en una reunión informal, ¿verdad? Como las que tenemos muchas veces las personas que nos dedicamos al burlesque para sentarnos a tomar una tacita de algo y conversar sobre nuestras inquietudes sobre el burlesque. Así que en esta ocasión me acompaña la querida Gisela Martínez Lusivos Mambo. Querida, ¿cómo estás? Gracias, Hortensia, gracias una vez más por abrir el espacio justo a las inquietudes que te mantienen viva, ¿no? Siempre como preguntarte, cuestionarte, hace que día a día valga la pena. A mí me interesa mucho eso, ¿no? Que quien tenga algo que opinar, desde su quehacer escérico como burlesquera también, desde su subsistencia como burlesquera, siempre darle este espacio a ser escuchada, ¿no? Y entonces, qué padre que me hayas sacado para que tengamos esta ligera plática y compartir con la gente qué te preocupa de burlesque. ¿Qué me ha... y qué me emociona al mismo tiempo? Justo con la propuesta que estás dirigiendo en estos momentos, me doy cuenta que va a quedar un registro muy importante de lo que es hoy el cuerpo de la mujer y los cuerpos diversos 2021 en México y de cómo yo, como mujer que se dedica al burlesque y que vive de su cuerpo, cómo lo verán las generaciones tanto presentes como futuras, esperando que el mundo todavía resista a un futuro capaz de reconocer y de darse la oportunidad de ver lo que hacíamos, lo que estamos haciendo hoy. Va a resistir, va a resistir. Y dígate que también comparto la inquietud del futuro, ¿no? Sobre... yo hasta hace unos días estaba pensando, ¿cuál es la finalidad de este festival, no? Entre muchas. Entre muchas. Pero una de ellas, yo decía, llegué a la misma conclusión que tú, es dejar como... ver el pulso de cómo va evolucionando o no evolucionando, la forma de performar de las personas, y ese es el verbo, ¿no? Tú ahorita estás en un show en donde están investigando sobre el movimiento de las veneres, de las rumberas, y cómo ha cambiado ese tipo de, bueno, de movimientos sensuales, eróticos de la mujer a lo que se hace ahorita. ¿Qué es lo que has encontrado? Exacto. Creo que parte también mi inquietud de lo que vi que hacías justo a la experiencia de delirio tropical, ¿no? De estar como viendo películas de ficheras, de rumberas, de vedettes, y entender un poco como el imaginario de qué hacía Tongo Lele, o sea, qué empoderaba a Tongo Lele, o a todas estas mujeres, Amalia Pons, Amalia Pons, perdón, para pararse en el escenario, ¿cuál era su historia? ¿Cómo te plantas en el escenario? ¿Qué querían ellas transmitir? ¿Qué presión ejercían los directores de las películas sobre ellas? Y piensas, el registro que quedó ahí visual es bien importante, y a veces mueres por buscar más información en YouTube, y seguirlas y perseguir como lo que hacían, y es tan difícil al mismo tiempo, no existe. Pero lo que tú puedes hacer hoy, y lo que muchas personas se han acercado a decirnos a delirio, es, ustedes se están volviendo como lo que nosotras veíamos en ellas, y al mismo tiempo que te emocionas, sientes una gran responsabilidad de demonios, mi vida qué tan congruente está siendo, con lo que yo estoy diciendo en el escenario, con las inquietudes, con las compañeras, con la relación con otras mujeres, con la relación con mi propio cuerpo, y evidentemente con el cosmos, porque si partimos de esta conciencia de somos naturaleza, somos animales, ¿cómo me estoy relacionando yo para ofrecerle al público algo de calidad? De mi calidad y calidad humana. Entonces, híjole, hacer lo que estamos intentando en delirio es una resistencia igual que la tuya, pero lo que más me da miedo es cómo defenderlo, cómo no llamarlo ajá, como una cosa de rasgarlo, son las tripas evidentemente, pero más allá de eso, qué tan congruente puede ser en el escenario y en tu vida, porque ya no somos las veredas, ni somos las cucheras, ni somos las rogles, sino ahora qué historia de vida estás contando a partir del burlesque, que la verdad es que es de lo que vives, yo solo vivo desde el burlesque. Así es, pues sí, yo creo que eso es una pregunta que algunas personas se hacen, no todas, muchas personas pueden estar en esta filosofía que tenemos de buscar ser congruentes, pero que tanto también te desgasta de buscar una congruencia en un mundo o en un entorno que a veces se sostiene por sí mismo, porque la realidad de las mujeres en México, en Latinoamérica, en el mundo, es muy fuerte, es muy competitiva, es muy difícil de sobrellevar en un patriarcado que estamos viviendo, entonces hay veces que la gente o las mujeres en sus cuerpos en general, lo único que es expresarse, es este, marcar, literal, maullar, desgarrarse, mostrarse en el escenario y ser el animal, ahorita teniendo la referencia de nuestras queridas mascotas, anfitrionas ellas, anfitrionas, es animalidad, mostrar esa parte de la que hablabas fuera de la entrevista o de la charla, ver cómo nos expresamos y cómo sacamos esa parte más natural, que muchas veces nos ha estado negada. Sí, qué bueno que me regreses al mal camino, es justo esa parte, como todas las mujeres, no sólo de la Ciudad de México, de la misma Tijuana, de la República, de todo el mundo, las hembras, las gatas, las perras, las zorras, las víboras, las arañas, las vacas, siempre es la mujer la que termina siendo como lastimada, como herida, como explotada, la violencia, digo, evidentemente, en el mundo animal, también a los machos, tenemos el caso lamentable, de la explotación y la cruza de perros, entre otras especies, pero ya basta, ya basta, resistamos, y recurramos a estos espacios, como son, el escenario, cabaretero, burlesquero, que es donde todos cabemos, y desde donde todos protestamos, en el mismo show que ahora estoy, junto con mis compañeras, delirio tropical, hay números enfocados, y basados en el instinto animal, y es tan reconfortante, volver a maullar, regresar a aullar, a ladrar, como que nos une, justo dejar las poses, dejar como esta, esta cosa solo estética, sino, esa instintiva y animal, es muy difícil, y doloroso, puede ser muy congruente, en el escenario, con lo que tú quieres hacer, lo que quieres transmitir, ya cuando te bajas, es una realidad muy distinta, te enfrentas, a lo que es la sociedad, como está construida, la desconfianza, la defensiva, el ataque también, de las mismas congéneres, que es algo que ya habíamos platicado, que no vamos a seguir, destacando, para quejarnos, de la división, que puede haber, entre escuelas burlesqueras, estilos, estilos distintos, porque puede a mí, no gustarme algo, y a esas personas, no gustarles lo que yo hago, pero es agradable, que exista, es agradable, que esté, que siga habiendo, mujeres, tú hablas solamente, de un show, que ha estado resistiendo, a nuestra ciudad de México, y que han tenido, la oportunidad, de presentarse, de manera presencial, pero así como, como Lucy Bonambo, como las chicas de Delirio, como, todas las, las que nos puedan estar viendo, en diversas partes del mundo, han tenido esa oportunidad, algunas, otras están luchando, de manera virtual, están dando sus clases, y sus funciones, y siguen resistiendo, en eso, porque muchas también, solo viven de esto, sí, entonces, esta cuestión, de reflexionar, sobre la realidad, es, yo a veces quisiera, en el festival, que llegaron, con números, más propositivos, en cuanto a protesta, quizás, ¿no? Como más crudos, más realistas, y, hay algunos, pero no son todos, y hay de diferentes, o sea, hay todavía, la chica, que se quiere ver bonita, y que quiere lucir, unos movimientos, bien ensayados, y ya, no va como, un poco más allá, y aún así, está siempre tras el suelo, yo creo que así, por eso digo, o sea, a lo mejor es el estilo, de que a mí me gustaría, o que a ti te gustaría, o a ustedes nos gustaría, pero sí, ahí, la puerta está abierta, para todo. Y, o sea, en estos momentos, que se está juntando, como mucho, la banda, tal cual, de Tijuana, abriéndose, exponiendo todo su trabajo, si sientes una diferencia, entre, la propuesta, la realidad, de un artista de Tijuana, de la Ciudad de México, o como, en Chile, o la ciudad, que siempre lo he sentido, porque en la Ciudad de México, como te decía, son unos muy competitivos, además hay mucha oferta, mucha oferta de show, de todo tipo, no nada más de cabaret, de vida nocturna, sino hay mucha oferta, de todo tipo, entonces aquí, si estamos como, cada quien buscando, nuestro público, en fin, o sea, es difícil, como apoyarnos, entre compañías, porque cada quien, prefiere defender, su producto, como lo tiene hecho, y resistir, aquí es muy fuerte, la resistencia, en provincia, o bueno, para no decirle provincia, en el interior, de la república, si hay otras compañías, que están como, más bien, ávidas, de ser vistas, de apoyar, otros proyectos, y eso es lo que yo encontré, entonces tengo ahorita, alianzas, en diferentes ciudades, en donde seguramente, el festival, va a estar, representándose, en los años subsecuentes, y si no, pues hay mucho trabajo, por hacer, para visibilizar, que no todo, Ciudad de México, es necesario, es totalmente necesario, creo también, muchísimo de lo que quería, destacar, en esta inquietante, encuentro, era como, hablar justo, de que, va a quedar el registro, de las expresiones, de la emoción, de la historia, de las noticias, de las inquietudes, de todos los cuerpos, literal, te vas a ir de Tijuana, hasta Chile, o sea, va a pasar por todo, siempre, y más arriba, porque también, de Estados Unidos, o sea, va a ser como, el registro total, de las cuerpas, y los diversos cuerpos, de todo este momento, de cómo estamos, resistiendo, en plena pandemia, algunas vacunadas, algunas no, y, 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 que tenemos que contar, que tenemos que defender, y ofrecer también, estar, me parece bien, bien, aplaudible, lo que, lo que se va a lograr, y que, la respuesta esté, que si estén, ojalá, pues, igual, igual, que muchos festivales, en el mundo, mis, mis colegas, en diferentes partes, estamos ahí, luchando justo, por unificar, más que por dividir, finalmente, cosas que nos dividan, como siempre he dicho, siempre va a haber, entonces, hay que buscar los puntos, que tenemos en común, como ahorita, que nos encontramos, que hubo la oportunidad, de darnos unos minutos, para charlar, y para compartir, con ustedes, lo que nos inquieta, y como a veces, tenemos, estas disertaciones, sobre vivir este cabalero, sobre la mujer, sobre la vida misma, y es como mucho, que te hayas dado, esa provocación, y te platiquemos de esto. Ay, Hortensia, tú siempre que, has abierto como el canal, y, gracias, infinitas, porque, siguen las preguntas, justo, ¿qué somos ahora, las que nos dedicamos al burlesque? O sea, somos vedettes, ficheras, rumberas, burlesqueras, cabareteras, ¿qué somos? Porque, inevitablemente, el burlesque, no siempre te alcanza para comer, entonces, a veces, tienes que vender pepitas, o irte a trabajar, o dar clases, de lo que sea, pero, entonces, ¿qué somos? Mujeres, mujeres indomesticadas, libres. Pues sí, o sea, puede ser un término, que apenas esté cocinando, que esté en construcción, todo el mundo nos relaciona con las vedettes, con las rumberas, con las encueratrices, son nombres diferentes, que nos llaman, algunos lo toman como para empoderarse, decir, si soy igual actriz como tú, pero, pero, pero hay otros que les molesta, dicen, es que yo no soy esto, yo simplemente soy feminista, o simplemente soy, como dices, una mujer libre, ¿no? Pero, pues bueno, yo creo que eso se queda para la reflexión, para la historia, que sea justo la historia, la que determine cómo nos vamos a llamar, pero creo que tenemos mucho que hacer, nosotras también, sobre esto que platicas de la congruencia, de la unificación, de hacer una comunidad, burlesquera real, para poder lograr una identidad, aunque haya diversidad de identidades, como es el camarero. Ya, felices, se logró el sueño, se logró el sueño de Bolívar, ya, la frontera no existe en el burlesque, que sea de punta a punta, así sea, así sea, y entonces se les logran, este festival de rompiendo fronteras, entonces, ojalá que sí, que con sus buenos deseos, y este platón de cuarzo rosas, que no se ve, pero que tenemos aquí, dándonos la buena energía, este, pues, realmente tengo un buen destino, y burlesque México, de aquí no me lo querían, gracias. Ay, amigas, así sea, gracias, gracias. 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 Bye.